Con el sombrero de lado Así me han de mirar Una cadena versala Que en mi cuello colará Si me miran me saludan No lo sé rechazar Pues yo sé de dónde vengo Y mi flechayo de llevar Y no me pienso desviar Un lenguaje arrancheado Y sencillo y no voy a hablar Pues de abajo y de arriba En los ciclos se deje montar En un arra colorado Mi caballo me da igual La costumbre no lo pierdo Me gusta mucho montar Y mi caballo en silla Aunque yo no vivo recio Las para yo descargar Miento acrada en la cintura Siempre me debe saltar Soy un hombre desconfiado Pues muy claro tengo ya Que por ser más prevenido Las palabras me dejo edad Y traiciones evitan No hay que evitar Las traiciones viejo La familia para mí Siempre debe ser lo primordial Pues soy el motor de todo Lo que me he logrado ya Yo te he batallado Eso no lo negaré Mi trabajo y trabajo Siempre le buscaré Y en las sombras no me crié Una banda muy elegante Me gusta mucho escuchar En un rancho con amigos Y que entrepida de más Mujeres siempre a mi lado Eso no puede faltar Soy un hombre enamorado Y eso quien lo culpará Soy sinaloense de más Soy mexicano de más Un hombre enamorado ¡Ahhh! 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 ¡Tápiro, Caraseca! ¡Tápiro, pédate la malla! ¡Pregale la rampa! ¡Arrrenca, mis amigos! ¡Celdo-Cero por la vara! ¡Ven! ¡José Lagarto por el izquierdo! ¡Espienza por donde viene la espera! ¡José Lagarto! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Ahhh! 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 Fue con Vicente Zambalo donde yo empecé mi historia En Culiacán, Sinaloa, salimos de las palerías Y empezamos a chambear por la mafia de verdad Fui ganando la confianza y también me nombraron jefe Cuando agarran a Vicente, el mayo me dio consigna De proteger Culiacán y un equipo fui a formar Somos gente de Zambada y eso que les quede claro Siempre firmes con el mayo para cualquier tempesta Y aunque yo me encuentre fuera por allá andan mis muchachos Con el equipo a la mano, cuidan muy bien de mi alma Saludos a la plebada de San Diego a Culiacán Y arriba de Culiacán, Sinaloa, pariente Fue en el año 2008 cuando me integré al equipo Para proteger al niño Pongate, va la foto Pongate, pongate bien, pongate bien Aquí de este lado está la foto Ahí va, ahí va Ahí toma otra, toma otra Para proteger al niño Junto con el macho preto Y Manuel para pelear Y Manuel para pelear Nunca los voy a olvidar El dinero, las mujeres, el poder y el gran respaldo Todo lo que había soñado Lo logré en muy poco tiempo Ahora ya estoy en muy poco tiempo Ahora ya estoy en muy poco tiempo Y en Holanda se perdió Mi historia no ha terminado Voy a salir de este encierro Para seguir en el ruedo Con mi gente en Culiacán Somos gente de Zamba Y otra vez se lo recuerdo Y siempre firmes con el viejo Que no ha pisado el penal Saludos a la plebada Y no lo vayan a olvidar Somos gente de Zamba Y que viva mi Culiacán Todo comenzó en la isla Todo comenzó en la isla En la isla Musalá Por un pequeño descuido Casi me cuesta la vida Parece que ya sabían A que horas iba a pasar Por ahí Sinaloa Me pasé y entre las calles Busqué la edad de Guilajuares Llega la revolución Y después toqué el madero Hasta la caseta 4 Ya sentí encima el bomboy Con el internacional Pasé el cuartel militar Junto con la paga de oro Luego el lote del peinado Y entró una bola de carros Fui llevando a todos Esquivando hasta los odios ¡Nomorica! ¡Quién! ¡Quién! ¡Cállate las trampas! ¡Arranca mis amigos! La RAPE de Furiosa por el lado de la barra con la Hard Lock por el canal izquierdo ¡Ahí empieza el tamaño! ¡Vamos a ver los 200 metros! ¡Vamos a verles amigos! ¡Juenza los 358, 10, 10! Casi dejó dando vueltas el semáforo en las puertas y miré la plan de hallála Ayúdame, San Jesús y San Antonio Ahora que necesitamos el apoyo Nada podía hacer Chu y Toño Ya viajó Esto es puro, Juan Romeo No Solté el micotero y una bola de punteros aparecieron deprisa Pero que iban a alcanzarme y yo cuando iba a pararme Al contrario le ajusté, no tenía alternativa En cartines de luma ya le pasé como a doscientos a un retén de los elite Iba a agarrar pa'l salado pero de ahí me arrepentí Al mismo me retorne en el patio San Martín Agarré la costerita con la mínima ventaja, corre me echen de lo ruego Me pegaba en los asientos, ruían los turbos gemelos Y en cuestiones de segundos la buja marcó trescientos Le ajusté la primavera hasta barrancos, ahí me les perdí en Soriano Ahí tengo piscinas y islas bien privadas, ahí dejé la mancha de llanta quemada Casi se quedan sin jefe, si supieran no se la han ganado Les ha salido caro todo lo que hicieron Y nunca pensaron que saliera del cerro Y se toparon con una sorpresa Y mira esta vida que siempre es pareja Que se vuelve a lucha y al pie de la empresa Y lo echó la doble y a Rafael regresa ¡Gracias! 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 Cala, paipate, gote, whate... ¡Gracias! Menzul Ray 2.0 ¡Gracias! 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 ¡Vencé a la foto ya doscientos십 deciding he asked her to a tryauft ¿Cómo tal es ya para que era la foto? Sí, uno de todos y una a dos cuadradores ¡Adiós! ¡Nada de eso! No por nada más, le ponen arriba. ¡Lolo! ¡Es Santiago! ¡Lolo! ¡Háblala Lolo! ¡Lolo, te hablan arriba! ¡Dile que hay 10, ¿no? ¡Dile! ¡Hay 10, Loco! ¡Dile! 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 ¡El sanzito nos da 10 bolas! ¡Dile! 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 El rayito señores El rayito de la cuadra Chivero Santa María Viene corriendo por el carril derecho Y Alonso Martínez en la monta El rayito para los Chiveros Alonso Martínez en la monta señores Futurity abierto 2017 señores Después de 8 años Que no se hacía un Futurity La delfina señores La delfina es de la cuadra San Elías Caballito de Locuca Viene corriendo por el carril izquierdo Y viene montada por Edgardo Ortiz La delfina Carril izquierdo Edgardo Ortiz en el lomo Y es de la cuadra San Elías Caballito de Locuca Y con esta toma señores Nos vamos hasta los 252 metros Futurity abierto 2017 Primera eliminatoria señores torturơias señores Tal vezён Y los gray isolató Ricardo, que le hice el chingazo si se va a empezar a sacar a la gente wey, no va a parar. ¿Quién está? ¿Quién le hace con la pata fuera? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! vamos a ver mis amigos ahí están viendo sobre los 252 metros ahí está esa banda de carrera empezaron en el cerro se toparon con una sorpresa y mire esta vida que siempre es pareja que se vuelve a luchar y al pie de la empresa se rechó la gloria Rafael regresa les ha salido caro todo lo que hicieron y nunca pensaron que se les hicieron pero se toparon con una sorpresa y de esta vida que siempre es pareja que se vuelve a luchar y al pie de la empresa se rechó la gloria Rafael regresa hay una promesa que le hiciste hasta la prensa que condena que es eterna aunque estérate la prensa y hoy que puedo respirar desde aquí afuera yo les digo prefiero muerto que vivo antes de volver a las rejas le van saludos por Copa Primo séptima bata saludos de Juan se que estuvo de gente con 30 años y que mucha gente de los perdaños suerte con ellos en este chacarro y su gente y también el mayor sabe que tenemos ahora liderazgo le van saludos para Dinaguato no pude revivir estoy lejos con el tanto salir y sube el momento la necesidad que me atendía con un poco de viento y a menos que vea fue lo que yo hice se me perdió y te pido puesta ver las zapatillas y te pido para que cambien los estadales ya wey el Chabel de la Cuara Los Chiveros Santa María viene corriendo por el carril derecho el Chabel con Alonso Martínez carril derecho señores el máximo el máximo es de la cuadra la nave y viene corriendo por el carril izquierdo el máximo viene corriendo por el carril izquierdo de la cuadra la nave y Fernando Martínez en el lomo señores la tormenta señores esta es la tormenta viene corriendo por el carril central y es montada por Eladio Castañeda de la cuadra Quino la tormenta de la cuadra Quino por el carril central el máximo viene por la puerta número uno por el carril izquierdo montada por Fernando Dos en la puerta número dos en la puerta número dos viene la tormenta en la puerta número dos la tormenta montada por Eladio Castañeda Eladio Castañeda en la puerta número dos monta a la tormenta por el carril número dos y la puerta tres en la puerta tres es el Chabel montada por Alonso Martínez Fernando Martínez monta al máximo Alonso Martínez en la puerta tres en el Chabel así están mis amigos ahora saben puerta uno, dos y tres tengo la referencia que busquen los buenos máximos ¿y si acaso? ya se acaso Con esta toma señores nos vamos hasta las puertas Segunda eliminatoria Del Gran Futurity 2017 La Cebolla 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 Bueno las trampas Arranca los amigos, salga perfecta, salga correcta Vamos a ver mis amigos Empieza tomando reales reales, reales, reales Apuanta la tormenta, bueno más a él otro nuevo. ¡Adiós Ahchabel! ¡Adiós! ¡Adiós Ahchabel! ¡No pude revivir! En los detalles, en los toques tanto a salir en su video el momento también existen que le hacen bien con un poco aliento y a menos mir prize de tierra fueron dos días Nunca es tarde para terminar lo comenzado Sigo siendo enamorado, me reúno ropa caro Y ahora me ven ensayando mi caballo Van a bajar pa' haberme entrevistado Vayan, búsquense otros años Nos vemos entre cuatro de julio por ahí compadre La Marquesa Hermosillo Sonora, La Séptima Banda y Alta Consigna Ahí quedamos compadre Ahí va mi compadre tu sierra Burro porque hay bien sin tierra Vamos Que si voy y vengo chambio derecho Que si soy el chavo o el lleno de viejo Que si una super adulta y voy a bordo Que si sigo al cien por el rollito gordo Que si los delincuados faran En un rechito por Culiacán Y agradezco a Dios todo lo que me ha dado En el business todo marcha controlado Por el charco ya navegamos la plaza Con la chica siempre si no la amenaza Y una super como el proyectil Porto con las cachas del barril Y unas ultras bien heladas Y yo pa' mi desvelaz Y una ladies pa' relajo Andamos de arriba pa' abajo Festejando mis cumpleas Se ven llegar a los demonios Yo no le voy a entrega el frasco Fuga pa' cuarto peñasco Y puro doble cara compadre No esta facil El coche loco viene por el cabrón izquierdo Lo viene montando Alonso Alonso Martínez El tremendo Ana Barrios El Alonso alias el foto Ánimo El coche loco por el izquierdo Con Alonso Martínez Por el lado de la vara el lechero Por el lado de la vara el lechero Ahí está mi lente es el coche loco Y el que lo va montando Es otro Y es el Alonso perdón Y este es el ladio El ladio Castañeda no lechero El ladio Castañeda no lechero Por el lado de la vara Que les estén viendo mis amigos Para los amigos El lechero señores, el lechero viene corriendo por el carril derecho Viene montado por Eladio Castañeda El lechero de la cuadra de la Huerta Por el carril derecho señores Carril derecho El lechero señores, el cochilojo de la cuadra Santa María Viene corriendo por el carril izquierdo Viene montado por Alonso Martínez El cochilojo, carril izquierdo Montado por Alonso Martínez señores Y con esta toma señores Nos vamos hasta las puertas Y que gane el mejor señores ¡Viene locos, vieron locos! ¡Viene los trampas! Arráncanes amigos El lechero para ahora la barra El cochilojo polé Chicken El señor izquierdo, le empieza tomando la vela, dale el fuso y loco, vamos a ver, la prieta de Lecero, le salió, le salió, le salió, le salió, le salió, le salió, le salió. Son muchos recuerdos allá por el Acuárez, que buenas hazañas por esos lugares, en una avioneta caigo pa'l salado, por un celular saludo a mi cuñado, mi espalda la protege un bucón, bajo más dedos por el barbón, y unas hundras bien heladas, hay un pa' mis desveladas, y las ladies pa' relajo, damos de arriba pa' abajo, festejando mis cumpleaños, ya ven llegar los memorios, en una venta de el frasco y un fuga pa' Puerto Peñasco. Con una mirada intimida cualquiera, con pocas palabras arregla problemas, me llamo Ismael y no soy el padrino, el padrino es mi padre y yo soy su hijo, me dicen Mayito, me dicen el gordo, Mayito Zambada, gerente del negocio. Ahí va, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. El urólogo señores, este es el urólogo, y es de la para el pelón, y viene montado por Luis Yescas, por el carril izquierdo, el urólogo, carril izquierdo. Este es el urólogo, este es el urólogo, este es el urólogo, por el izquierdo, el urólogo viene por el izquierdo, la bruja por la bala. Esta es la bruja, señores, la bruja cuadra terremate, y viene montada por Fernando Martínez, el carril derecho. La bruja cuadra terremate, por el carril derecho, señores, el Cheto Martínez en los lomos. ¡Vamos! 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 ¡Venga, llegué a hablar, ¿Dónde llevas, mi compadre otra vez? ¡Gracias! 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 Con una mirada intimida cualquiera Pocas palabras arreglan problemas Me llamo Ismael y no soy el padrino El padrino es mi padre y yo soy su hijo Me dicen Mayito, me dicen el gordo Mayito Zambada, gerente del negocio ¡Gracias! ¡Gracias! El que he estado yo la agarro larga Los años me sobran para las pisteadas Muy agradecido estoy con los antras Por ser del equipo que cuida mi espalda El cuatro es tremendo El dos muy violento Y el cinco a los vivos los convierte en muertos No abuso ni humillo por mi apellido Es por eso que tengo muchos amigos Pero si me atacan mi gente le atoran El veinte o el once con la voladora La música en miel Es mi preferida Ya sea con la banda También con Enigma Y otro parete Échale parete Le va como gordo En el de los años grandes ¡Vengan ser entre estados y te cuelga En el de los que no debemos Nada, la más violeta Una, la más violeta Él es un hombre Los que no se han visto Fue una violeta El Centauro, señores, el Centauro de la cuadra B.U.B. San Elías, viene por el carril derecho y es montado por Fernando Martínez. El Centauro, carril derecho. El Centauro de la cuadra B.U.B. San Elías, viene por el carril izquierdo. Y es montado por Martín Osuna, el piloto, carril izquierdo. Martín Osuna, los lomos y es de la cuadra La Capilla de Nogales, señores. El Centauro de la cuadra B.U.B. San Elías, viene por el Centauro de la B.U.B. San Elías, viene por el Centauro de la B.U.B. San Elías, viene por el Centauro de la B.U.B. San Martín Osuna. Martín Osuna, nunca hay Godot. Los Alconecenide1.300.000.000 de los federanos del Centauro de la B.U.B. San Elías, viene por la carril izquierdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es más agradable! ¡Suscríbete! ¡Mu threaten! A akhiratado A Tráxidos Es por eso que tengo muchos amigos Pero si me atacan, mi gente le atora El 20 o el 11 con la voladora La música en miedo es mi preferida Ya sea con la banda, también con Enigma Y otro parete, échale parete, le va con más gordo Me encantan las bromas, le entiendo al relajo Dicen que soy vago, ando de arriba abajo No me abierto mi pele y no es mentira Si doy mis palabras es como una firma Mi carnal el flaco es muy buena gente Y lo mismo digo de mi hermano oyente Papá yo te quiero y distante fallado Le mando un abrazo a Serafín mi hermano Si hay que hablar de amigos ahí está el chavo Además de amigo eres mi cuñado El boino está al miedo y no se queda abajo Y por eso siempre le extiendo mi mano Dicen que la historia se está repitiendo Me refiero a la historia de los viejos El mayo y el chapo compadre sagrado Iván e Ismael continúan el legado Y seguiré tomando Hasta la mañana Voy pa' mi oficina y de ahí con mi nana Pánganse, pánganse, pa' este lado ¿Cuánto comienes? ¿Cuánto comienes? ¿Cuánto comienes? ¿Cuánto comienes? ¿Cuánto comienes? ¿Cito? ¡Venme a mi! ¡No, no, no, no! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, no, no Ahí lo enseñó Un poquito más Sí, más por lo ¡Uy, áfila pues! No, no, no Acá, a este lado ¡Ahí va otra, ahí va otra! Que te esperes, que te esperes Acá de este lado Hay otra, hay otra Hay otra Este es el Boticario, señores El Boticario de la cuadra Lema, Brujo Negro Viene corriendo por el carril izquierdo, señores El Boticario con Edgardo Ortiz en los lomos El D6, señores El D6 de la cuadra Joker Quino de Magdalena Viene por el carril derecho Y es montado por Fernando Martínez El D6, señores Carril derecho El D6 es el preferido que produce A contar a Dan Descés El D6 es el conveniente El preferido que produce A contar a Dan Descés ¿Eh? ¡Adiós, dos, seis! ¡Avisen hasta que cierren! Con esta toma, señores, nos vamos hasta las 300 yardas. ¡Ya se agarró el moro! ¡Ya se agarró el moro! ¡Ya se agarró el moro a la verga! ¡Ya se agarró el moro a la verga! ¡Vengan los mapas! ¡Arranquen, mis amigos! Salida perfecta, salida correcta. ¡Vamos a ver, mis amigos! 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 Además de amigo eres mi cuñado El boino está al fiel y no se queda abajo Y por eso siempre le extiendo mi mano Dicen que la historia se está repitiendo Me refiero a la historia de los viejos El mayo y el chapo compadre sagrado Iván e Ismael continúan el legado Y seguiré tomando hasta la mañana Voy pa' mi oficina y de ahí con mi nana Fallendo, cañerrando bajas Muy cerquita de Pineda Cultivando bien las tierras La bonaba y las cargaba Si salían malas cosas Mi abuelo me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo Hasta que el sol se ocultara Así se vivía allá en el rancho Son recuerdos de mi infancia Que de niño yo pasaba Hace un día me dijo un conocido Primo, vete para el norte ¿Aquí dónde está la lana? Con mucho entusiasmo y alegría Me dije a mi novio un día Me voy para el otro lado Quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganado Una casa y un buen carro Ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta Comencé a ganar la plata Que bonito sentía yo eso Hace el norte no es como lo pintan Si acababa mi sonrisa En que yo me echara un precio Allí es donde hasta el más hombre llora Pues lo primero que pierde Son tu esposa con tus hijos 20 octubre yo me he metido preso Ya no me he visto de eso Ni tampoco me la vendo Lo bueno es que sigo vivo En esta zona No hemos visto de ti Pero no quiero hablar ¿Por qué? Espera, esperate Espera, esperate Porque yo gané con el caballo Este Acá Acá ¡Listo! 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 El tío José señores, el tío José de la cuadra El Pelón de I.Murice Viene corriendo por el carril derecho y viene montado por Fernando Martínez El tío José, carril derecho, Fernando Martínez señores Este es el marrufo señores, el marrufo de la cuadra Aquino de Magdalena Y es montado por Eladio Castañeda y este corre por el carril izquierdo El marrufo señores, el cuadra Aquino de Magdalena Eladio Castañeda, eladio Castañeda y eladio Castañeda y el marrufo El carril izquierdo y ya sabes un 200 y 160 metros de tiro de trabajo Saliendo cuate, cuate, saliendo cuate, saca tu hermano cuate ¿Cómo te voy a hacer mucho ese paso? ¿Qué, qué, 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 qué ? ¿No le voy a corrida? ¿No le voy a utilizar a su papel? ¡Gracias! 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 ¡Puerta el rumbo! 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 ¡Se me cultura mucho ganado! ¡Una calza y un deparro! ¡Ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta Comencé a ganar la plata Qué bonito sentía yo eso A ese norte no es como lo pintan Se acabó mi sonrisa En que ellos me echaron preso Ahí es donde hasta el más hombre llora Pues lo primero que pierde Son tu esposa con tus hijos 20 de octubre yo me metí preso Ya no me he visto de eso Ni tampoco me la vendo Lo bueno es que sigo vivo La prisión fue para mí en la escuela Tuve tiempo de pensarla Nunca pensé yo en rendirme Cuando salí por revancha Le he demostrado yo a los gringos Que no ocupo estar adentro Para tener mi sustento Desde acá ganó la plata Y allá pegadito de la sierra Y allá viene mi producto De lo que yo mando el flete Y aunque 20 años yo estuve preso Ahora estoy acá en mi rancho Y un borrón de billetes Y un borrón de billetes Ahora yo tengo carros del año Y mi sueño se ha realizado De ganado también tierra Tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia A mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Y los quiero con el alma También a toditos mis amigos En la plaza de Fineda Ahí tiene su mil de casa Y aquellos que son mis enemigos Que dicen querer matarme Busca un relato y batalla Foto, foto, foto Acá, hasta el lado, hasta el lado Este es el Rolex señores El Rolex de la cuadra La Lema Brujo Negro Viene corriendo por el carril derecho Con Edgardo Ortiz en la monta El Rolex Carril derecho señores Este es la Jessy señores La Jessy de la cuadra Quino de Magdalena Y viene corriendo por el carril izquierdo Con Eladio Castañeda Eladio Castañeda Por el carril izquierdo Por el carril izquierdo Por el carril izquierdo El Rolex El equivalde por el carril izquierdo Lo adventure El representing El entreno El reverra Llego ¿Enés Llego ¡Gracias! 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 ¡Toma, señores! ¡Nos vamos hasta las puertas! ¡Gracias! 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 Llegadito de la sierra, de allá viene mi producto, de lo que yo mando el flete Y aunque veinte años yo estuve preso, ahora estoy acá en mi rancho, empurrado de billetes Ahora yo tengo carros del año, mi sueño se ha realizado, de ganado también tierra, tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia, a mi esposa y a mis hijos, mi madre y a mis hermanos, yo los quiero con el alma También a toditos mis amigos, en la plaza de Finela, hay fin en su min de casa Y aquellos que son mis enemigos, que dicen querer matarme, busquen meleto y batalla Me gusta mucho escuchar guitarras, y el cuñal Martel me encanta, esas botellas en mi mesa, que a mí nunca me haga un falta Andina arriba de un buen caballo, como todo un calentano, en los gallos y en el focar, también me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos, y el Martel se ha terminado, que traigan más a mi cuenta Y si los parientes terminaron, que me canto en mi corrido, yo pago las horas extra Hoy disfrutamos que estamos vivos, y si un día estuve preso, del destino son azales Para toditos mis amigos, soy el dueño del corrido, mucho gusto me presento, me llamo Franco Tavares ¡Puro Tierra de Finela! Da 38, caballo prieto, esa es mi herencia y ahí se las dejo. Acá de este lado. Acá que se acuerden y nunca se olviden jamás de este viejo. Allá en Moranillo, entre las veredas, tope al enemigo 6 contra 40. Con el R15 contesté con balas, hice lo que quise, me quite las ganas.